Lente Regional, noticias y opinión. Mediante un proceso de investigación juicioso por parte de investigadores de la Sijín y de la Fiscalía, lograron judicializar a John Brainer Piñeros, persona de 20 años conocido popularmente como alias Indio Malo. Fue capturado por el delito de homicidio agravado, está sindicado y vinculado directamente con los hechos que generaron la muerte a John Freddy Gallego. Estos sucesos fueron el 16 de julio del año en curso cuando en la vereda La Guadualosa del municipio de Cartagena del Chairá le generó la muerte haciendo uso de arma blanca. Igualmente producto de una riña e intolerancia social, esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente por estos graves delitos y dado al acervo probatorio y a la gravedad de los hechos, se fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. Jorge, ¿cómo fueron los hechos y cómo logran dar con esta persona? Los hechos se presentaron el 16 de julio en Cartagena del Chairá, al interior de una gallera de la vereda La Guadualosa, se presenta una riña producto de intolerancia del consumo desmedida de bebidas embriagantes. Dado a ello, esta persona le propina una herida con arma contopulsante en la región mamaria izquierda a la víctima, lo cual le generó la muerte de manera inmediata. Se generó el deceso. Este procedimiento fue producto de los ingentes esfuerzos investigativos, información recopilada de manera técnica y humana y fue ubicado a través de actividades de inteligencia logrando dar la captura de esta persona. Colegio Javier Navarro, muchas gracias por la información que nos brinda esta hora sobre la captura de esta persona por el delito de homicidio, fue enviado a un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías. Conjunto residencial El Encanto, la mejor implantación urbana de la ciudad, seguro para su familia, amplias zonas verdes para disfrutar, excelente ubicación. Última oportunidad, apartamentos de dos y tres habitaciones en venta. Conjunto residencial El Encanto.